Voy a contestarte ahora mismo todas sus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche que me dejas se pasaron cosas Las esas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fueras mía, puro coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Voy a contestarte ahora mismo todas sus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche que me dejas se pasaron cosas Las esas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fueras mía, puro coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna